Ya, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a esta clase. La última clase habíamos estado, comenzamos por acá, los factores que determinan la ubicación de la planta. Habíamos analizado varios de ellos, la capacidad óptima de producción en base al método de Lange, en qué consistía. Habíamos explicado esta expresión en forma, por el momento, bastante sencilla, digamos así, no a mucho detalle, porque vamos a ver con un poquito más de detalle ya cuando veamos en el capítulo siguiente del análisis económico y financiero. El método cualitativo por puntos, donde se hacían unas estimaciones, unas ponderaciones de los factores para llegar a colocar, a determinar este cuadro que nosotros tenemos ahí. Ahí se puede ver las ponderaciones o los pesos con las calificaciones, las dos alternativas. Ahí ve que habíamos mencionado y que aquí justamente veíamos que la más adecuada era la alternativa B, en cuanto a ubicación, ubicación del proyecto. Parece que nos quedamos ahí. Ahora vamos a ver este método que se denomina el método cuantitativo de Bógel. ¿Qué es lo que nos dice este método? Consiste en reducir al mínimo posible los costos de transporte de materias primas y productos terminados destinados a satisfacer los requerimientos de la demanda. Entonces, lo que ya hemos conversado en algunas ocasiones y que en todo caso para acá, para lo que representa LOJA, es un problema. Lo habíamos dicho, por el asunto del transporte, si tenemos que traer transporte de algún otro lugar, de Quito, Guayaquil, o quien sabe, Imbabur, que está todavía más lejos, Carchi, sería un problema, sería recorrer prácticamente todo el país para traer materias primas y quien sabe, así mismo, en lo posterior, que se tenga que llevar el producto terminado. Este método lo que trata es de buscar un lugar adecuado, un lugar óptimo, donde estos costos de transporte se disminuyan al mínimo. Entonces, nos habla cómo ventajas, nos dice, es un método preciso y totalmente imparcial. Desventajas a los costos de transporte son una función lineal del número de unidades embarcadas. Así podemos nosotros tener, si estamos produciendo sillas, podemos determinar cuánto cuesta el transporte de una silla que pesa tanto, tanto de peso por kilómetro recorrido. Ahí se nos daría fácil, ¿no? Con ese valor multiplicaríamos por el peso de la silla y por, si queremos llevarle desde Loja hasta Guayaquil, son como un poco más de 400 kilómetros, o si tiene que ir desde Loja hasta Quito, tendríamos que multiplicar por alrededor de unos 600 kilómetros. Tanto la oferta como la demanda se expresan en unidades homogéneas. Tenemos que, si estamos hablando de sillas, aquí no podemos hacer una mezcla, ¿no? De cuánto cuesta el peso y por kilómetro de un producto o de productos mezclados, ¿sí? De sillas con, ¿qué podríamos decir? Camas, ¿sí, no? Entonces tenemos que tener valores homogéneos, como aquí mismo dice, en función de las unidades del tipo de producción, si son sillas con sillas, ¿sí? Ahí sí se nos hace sencillo hasta el poder comparado. Los costos unitarios del transporte no varían de acuerdo con la cantidad transportada. Sí, es una premisa, ¿no? Que se asume que si transportamos 10 kilómetros, el costo unitario es igual que si transportamos 100 o transportamos 1.000 kilómetros. La oferta y la demanda deben ser iguales, igual se considera esa consideración. Las cantidades de oferta y demanda no varían con el tiempo, otra consideración, y no considera más efectos para la localización que los costos del transporte. La localización de la planta, ya comenzamos ya un poquito a ver la parte geográfica, ¿no? Identificar el lugar ideal para la implementación del proyecto, el lugar óptimo, la suma de los costos y gastos operativos sea el menor posible para aumentar la utilidad a su máxima expresión. Eso es el propósito, ¿no? El cual nos va a guiar la ubicación, a ver dónde nosotros vamos a ubicarlo. Entonces, podemos hacer, en primer lugar, una macro localización. ¿Dónde vamos a ubicar la planta en forma macro? En la provincia de Loro, en la provincia de Loja, en Zamora, Chinchipe. En fin, de acuerdo a los factores, como ya lo habíamos dicho. Aquí nos dice la región o provincia más atractiva para el proyecto. Que va a estar considerado, ya lo habíamos indicado, alguno de los proyectos que lo estamos aquí nada más colocando ya en forma ordenada, digamos así, la ubicación de mercado de consumo. Que ya lo habíamos dicho, ¿no? Que es conveniente, generalmente, ubicar las plantas. ¿Dónde están los centros de consumo? Y esto, inclusive, se da hasta con la energía eléctrica, ¿no? Aunque no siempre es posible. En el caso de las centrales hidroeléctricas, ustedes deben haber notado que lo ideal sería que estén al lado de las ciudades donde se va a consumir esa energía. Pero no es factible, ¿no? Tenemos que ver dónde hay un potencial hidroeléctrico, dónde se puede construir un embalse. Y en alguno de los casos, estos lugares, estas centrales, están distantes de los centros de consumo. Las fuentes de materia prima, ¿qué distante está? Mano de obra disponible. Los niveles de salario, la formación, capacitación, disponibilidad que se tenga respecto a la mano de obra. Podría ser un problema, ¿no? En alguno de los casos, si es que necesitamos una mano de obra calificada, con cierto nivel de formación, de capacitación, y puede ser que no encontremos en esa zona, no hay recurso disponible. Disponibilidad de servicios básicos. Agua, alcantarillado, energía, gas, fibra óptica para el asunto de comunicaciones, teléfono, telefonía celular, internet. Las disposiciones legales, fiscales o de política económica, de fomento industrial, que también ya lo mencionamos. Seguimos con lo de macro localización. Ver el tipo de terreno donde se... Perdón, micro localización. Estaba en micro localización. Para esto, ya tenemos que ver el tipo de terreno donde se ubicará el proyecto. Ya vamos un poquito... Antes era provincia de Loja, sí, pero la provincia de Loja tiene miles de kilómetros cuadrados. Entonces, ya en este punto de micro localización, ya vamos a identificar el sitio. Tipo de terreno donde se ubicará el proyecto. Si es urbano o es rural. Preferentemente los proyectos industriales, por todo lo que significa o podría significar el asunto de contaminación, emisiones al medio ambiente, etcétera, etcétera. Es hacerlo adecuado en lugares suburbanos o rurales, por todas estas situaciones de carácter ambiental. El tipo de edificación que se va a construir, metálica con hormigón armado, en fin, tantos tipos de edificaciones que se podría hacer. La determinación, si existen necesidades adicionales. Sistema de comercialización con que se cuenta. Sí, podría ser que haya... Vamos a hacer un cierto producto y está establecido un sistema de comercialización. Aquí tal vez para aclarar un poquito, por ejemplo, que produce el azúcar. Y ya hay establecidos sistemas de comercialización aquí en Loja, a través de lo que nosotros llamamos estos supermercados, que podría ser uno, el otro, estos lugares, estas tiendas de abarrotes, y hasta las tiendas de barrio, que serían sistemas de comercialización del azúcar. El sistema de transporte que se pueda tener puede ser un sistema de... Aquí en nuestro país, al menos en nuestro medio, pues el caso de los vehículos, el transporte pesado se utiliza mucho a través de vehículos. Cuando digo vehículos, estoy haciendo referencia a los... a los camiones, ¿no? Camiones, trailer, este tipo de... ya para cantidades grandes. Otros lugares, otros países, podríamos tener transporte del perrocarril aéreo, que podría ser en cierto caso, y el transporte de las flores. Para citar un ejemplo, desde Ecuador, se lo lleva vía aérea hasta Estados Unidos. No puede... La flor sufre deterioro al tenerlo mucho tiempo, que fuese 15 días, tres semanas, el viaje, pues se deteriora ya la flor. El mercado laboral, que también hicimos ya referencia con lo de la mano de obra, la existencia de empresas, de servicios, ¿no? Se necesita a lo mejor el servicio de guardianía, para citar un ejemplo. Puede ser que en alguna zona no hay ese tipo de servicio. Y la proximidad de negocios afín, ¿no? ¿Con qué propósito? Si montamos algún tipo de fabricación, nos hace falta algo, poder conseguirlo rápidamente, no esperarle, traerlo de Quito, de Guayaquil, y quién sabe cuánto tiempo, cuántas horas, días sobre todo, ¿no? uno, dos, tres días, que podría ser en el mejor de los casos. El proceso de producción, que como ya lo habíamos visto, hemos venido en algunas ocasiones manifestando, había una parte, recuerden ustedes, en el capítulo anterior, inclusive, que se analizaba los procesos, había una parte de los procesos de producción, donde se había dicho que existen insumos, donde se tiene un estado inicial, aquí mismo nos señala, nos dice, los insumos, los elementos sobre los que se efectuará el proceso de transformación, y suministros, recursos para realizar la transformación. Pongamos un ejemplo, ¿no? insumos, si vamos a fabricar sillas, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Madera, en sus diferentes formas, será el insumo, el otro que nos dice, el suministro o recurso para realizar la transformación, entonces, un complemento, la laca, una pintura que podría necesitar, a lo mejor, cuero para el forrado de las sillas, el proceso transformador, con todos estos insumos, todos estos insumos, vamos a una transformación, todo esto a través de los procesos, que es un conjunto de operaciones, maquinaria y mano de obra, este equipo productivo, vamos a necesitar de equipo productivo, donde vamos a tener maquinaria e instalaciones para la transformación, que podría ser aquí este ejemplo de sillas, la sierra, cepilladora, en fin, todo tipo de máquinas, una organización, el recurso humano para la transformación, las personas que van a trabajar directamente sobre el proceso transformador, aquel que va a manejar la cepilladora, el otro, otra persona que va a manejar la sierra, y finalmente obtenemos con esto luego del proceso transformador el producto final, es decir, productos, bienes del resultado de transformación, o también podemos obtener subproductos que son bienes que no corresponden al objetivo principal, y residuos, aquí para tener un ejemplo, podría ser en el caso de las industrias de los lácteos, alguna vez ya lo hablamos, la industria de lácteos de la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿cuál es el producto principal que ellos tienen? La leche, ¿cuál sería un subproducto que obtienen los quesos? Luego que llega la leche que es la materia prima, tienen que del proceso de transformación lo retiran, grasa, retiran un poco de eso, y eso lo utilizan para hacer quesos, ese va a ser su producto, y podemos tener residuos que como aquí mismo nos dice que es como consecuencia de la transformación, claro, lo que se pretende es que la cantidad de residuos sea en la mínima cantidad, porque ese material cuesta, si estamos hablando de madera, que fue el insumo madera para confeccionar muebles, luego de hacer el corte, el cepillado, y todo eso, hay ciertas cantidades de residuos, que debe ser por supuesto como acabo de indicar en la mínima cantidad posible. el proceso productivo es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos mediante la transformación convirtiéndolos en producto mediante una determinada función de producción, más o menos lo que acabamos de indicar. Todo proceso productivo conlleva una tecnología que viene a ser la descripción detallada de operaciones individuales que permite la elaboración de un artículo con especificaciones precisas. Entonces, como aquí mismo nos indica una tecnología que también hemos mencionado en algunas ocasiones, podemos tener procesos con muchísima tecnología para hacer la transformación que podrían estar tan automatizados inclusive robotizados si voy a producir sillas yo puedo comprarme un robot que le pongo la madera y que este robot corta mide y me entrega la pieza terminada inclusive pulida lista para el ensamble o con menor grado de tecnología con una cantidad manual de mano de obra en una mayor cantidad claro que las dos cosas al menos de un proyecto que recién se inicia y hablemos proyectos pequeños que no sean proyectos grandes generalmente suelen ser tecnología baja no 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 muy avanzada por situaciones de costos de dificultades mismo muchas de esas tecnologías recuerden lo habíamos indicado nosotros no la producimos ese tipo de tecnologías robots para ese tipo de procesos productivos la cantidad de equipos que se han desarrollado aquí en el país es mínima no resulta difícil tenemos que salir afuera a Europa Estados Unidos a comprar ese tipo de tecnología las consideraciones del proceso productivo el evaluador deberá escoger la tecnología de producción conjunto de conocimientos técnicos equipos y de procesos creo que con lo que hablamos me parece que está esto claro hay que considerar los resultados del estudio de mercado pues esto dictará las normas de calidad y la cantidad que se requiere el estudio de mercado que lo vimos en el capítulo anterior vamos a ver cuál va a ser nuestro segmento de mercado cuánto vamos con eso a producir y asimismo qué es lo que le gusta al cliente si le gusta que alguna vez les sé decir camisetas amarillas puede ser que a mí el amarillo no me guste pero si el cliente quiere camisetas amarillas pues tendré que satisfacer ese requerimiento de procesar varias clases de insumos ayudará a evitar los tiempos muertos y a diversificar la producción aquí entra este concepto de tiempo muerto y que en ocasiones se da no solo en los procesos productivos sino en los procesos también de servicios y que es un tiempo muerto un tiempo en el que una máquina una persona un operario no hace nada porque tiene que esperar que le llegue algún bien algún servicio de otro proceso para más o menos aquí aclarar un poquito esto también del tiempo muerto digamos que un proceso de a veces lo que pasa en las instituciones nosotros vamos a preguntar un documento que hemos dejado en qué trámite estará nuestro documento no sé dice no me han hecho llegar todavía y quién tiene que pasarle tal persona de la otra oficina tiene que hacerle llegar hay un tiempo muerto hay un tiempo que no el proceso no avanza entonces eso es lo que como aquí mismo dice se tiene que tratar de evitar otro factor primordial es la adquisición de los mejores equipos y máquinas creo que eso está y para qué no necesita aclaración eso debe ser así no puede ser de otra manera el tipo de proceso productivo dependerá del tipo de proyecto o negocio ya que puede ser un proyecto productivo comercial o de servicios nosotros habíamos indicado puede ser proyectos para obtención de bienes o también para servicios pero aquí nos está ya poniendo el comercial también puede ser un proyecto comercial que es algo que yo estoy obteniendo de un fabricante algún bien y esto lo puedo pasar a un no necesariamente a un consumidor final podría ser a otro intermediario para que la subes vaya a entre al consumidor final entonces qué es lo que estoy haciendo allí un comercio podría ser un proyecto comercial por lo tanto la distribución por procesos de reducir el cómo vamos nosotros de la planta a hacer una una distribución que es lo más adecuado hacer una distribución por procesos para reducir al mínimo posible el costo del manejo de materiales ajustando el tamaño y localización de departamentos según el flujo de productos y recuerden habíamos comentado también que debe el espaciamiento el espacio que debe seguir el producto el recorrido tiene que ser el menor posible además no es conveniente tener inventarios parciales hacer bodegas parciales en el proceso productivo sino debería haber un recorrido permanente si es que un lugar comienza el proceso allí con todos los insumos se van cumpliendo las diferentes actividades de transformación y finalmente acá debería ser sin necesidad de que se separe ese proceso debería continuar y acá saliría el producto final para ello tenemos que ver la óptima ubicación de la maquinaria dentro de la planta una adecuada distribución de la maquinaria para que no se produzcan estos retrasos ni acumulación de productos semi elaborados distribución por productos es otra alternativa que nos que nos presenta como podemos hacer la distribución en planta agrupar el trabajo secuencial por módulos de operación optimizando mano de obra y reduciendo tiempos muertos por productos agrupar para el caso para entender mejor aquí como ejemplo podríamos decir en el montaje de los vehículos por productos hay una zona en la que prepara el motor ellos solo el motor todo el motor y lo entregan ya para que sea ensamblado en el vehículo entonces sería una agrupación del trabajo agrupado allí en esa zona para el montaje del motor diagrama de bloques podemos utilizar para ello hay la técnica de los diagramas de bloques que es el más simple y el menos aunque sea menos descriptivo de los diagramas esquemático consiste en bloques que representan una operación en una planta o una sección de la planta están conectados por flechas que indican la secuencia del flujo y es útil en las etapas iniciales de diseño de un proceso se puede describir una forma unos bloques aquí como lo hemos puesto en este ejemplo una forma sencilla con diagrama de bloques para describir la secuencia de operaciones que transforma los insumos desde su estado inicial hasta llegar a obtener los productos en su estado final veamos aquí qué es lo que nos trae este ejemplo la determinación dice de la velocidad del viento cálculo de las posibles velocidades del viento diseño del aerogenerador instalación del aerogenerador miren ustedes en cuatro grandes bloques que nos han colocado aquí qué serviría para desde la determinación de la velocidad del viento no ver el potencial del viento hasta la instalación del aerogenerador bien otra forma de poder presentar los diagramas de bloques vamos aquí a preparar tenemos dos alternativas de hacer un vino o de hacer la jalea en primer lugar si vamos a hacer el vino hay muchos tipos de frutas que acá en la zona del oriente en Cumbaraza ahí preparan unos vinos vinos de papaya vinos de algunas frutas que tres cuatro frutas de lo que alguna vez pude observar entonces veamos para cuál sería ese diagrama de bloques que nosotros tendríamos entonces en primer lugar la fruta pasaría por un proceso para sacar el jugo obteniendo el jugo luego sería el pasteurizado lo que se hace elevan la temperatura luego rápidamente le descienden objeto que las bacterias se mueran entonces aquí hay dos alternativas podemos observar con las flechas la una alternativa sería adición de azúcar inoculación de levadura y con todo esto pasa a la fermentación hay un cierto tiempo que tiene que fermentarse luego de ello nuevamente un proceso de pasteurizado filtrado envasado y se tiene disponible el vino para la comercialización esta es una alternativa la otra alternativa con ese mismo jugo luego de que fue pasteurizado la otra alternativa es la mezcla con ingredientes azúcar pectina ácido había que preguntar esto no sé exactamente la pectina que sea por eso alguna vez les decía es importante que nosotros hagamos proyectos de los cuales conocemos completamente luego de ello va a la cocción al envasado y tenemos ya la jalea para la comercialización otra diagrama de bloques vamos identificando de qué se trata dice calentar el líquido A durante 5 minutos a 90 grados luego enfriamos a 25 grados en ese proceso agregamos un líquido B y preparar el líquido D analizándolo con CO y HCI y agregamos a este se agregan estas dos sustancias a la principal que nosotros teníamos va para qué para destilar fraccionadamente la mezcla a 75 grados se prueba la pureza del destilado obtenido y finalmente va al envasado un diagrama de bloques bastante sencillo en los cuales nos describe así de forma fácil de poder entender cómo sería el proceso cuál sería el proceso hasta el envasado de de este no nos dice qué es pero nos da la idea como que si fuera así mismo algún tipo de vino posiblemente sea seguimos con diagramas de flujo de proceso de producción posee información detallada para representar las operaciones efectuadas en base a una simbología internacional que nos permite graficar las operaciones que se realizan durante el proceso productivo muestra la secuencia de las operaciones ejecutadas el almacenamiento transportaciones inspección y demora todo esto que puede darse en un proceso veámosle nuevamente nos dice qué nos presenta las operaciones ejecutadas cepillado cortado de la madera cualquiera de este tipo de operaciones almacenamiento podemos ir almacenando almacenamiento parcial y aunque recuerden lo que les decía debe haber en la mínima cantidad pero puede ser que sea necesario yo voy haciendo los tableros para las sillas y voy apilando 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 las transportaciones el hecho de llevar la madera los pedazos de madera cortado de un sitio a la siguiente máquina para que le hagan la siguiente operación estamos haciendo un proceso de transporte este transporte no se refiere al hecho de llevar ya la silla terminada no llevar a los grandes centros de consumo sino más bien el hecho de movilizar internamente dentro de la planta las inspecciones que deben haber y pueden haber una, dos, tres inspecciones durante el proceso de acuerdo a la calidad que yo quiera darle al producto yo puedo tener más de una inspección y en algún momento asimismo las demoras que pueda darse por cualquier circunstancia el producto aquí se queda se demora un cierto tiempo ¿por qué? porque así es necesario para esto usamos esta simbología que como nos dice una simbología internacionalmente conocida donde tenemos para el caso de la operación tenemos para la operación un círculo para el transporte o la movilización de los productos una flecha cuando hay una demora cuando tenemos una demora esta figura no es como una elipse cortada almacenamiento un triángulo invertido inspección un cuadrado y la combinación tenemos un cuadrado con una circunferencia dentro que lo que significa es una operación combinada dos acciones simultáneas que en este caso que es lo que correspondería sería una operación y una inspección dentro de los diagramas de flujo vemos un poquito que es lo que nos dice cada una de ellas en el caso de la operación tiene lugar cuando una operación se modifica intencionalmente a un objeto o cuando se dispone a preparar para otra operación transporte inspección o almacenaje también tiene lugar una operación cuando se da recibe información o cuando se hace un planteamiento o programa o un cálculo la primera parte hace referencia a los procesos de bienes procesos de transformación un pedazo de madera yo hago una operación de cortarle le corto y entrego para que continúe el proceso y puede ser que mi trabajo sea ese cojo la madera lo corto y entrego cojo la madera lo corto y entrego voy a demorar un cierto tiempo en la actividad va a haber un cierto tiempo pero lo que estoy haciendo es una transformación cuando se da el caso de servicios sería lo que la segunda parte nos dice cuando se da o recibe información cuando se hace un planteamiento o programa alguna cuestión algo de cálculo que podría ser también una operación en este momento estamos que es lo que estoy yo haciendo la transmisión de los conocimientos en este caso de la asignatura en la que estamos entonces ese sería el proceso una parte del proceso el proceso enseñanza aprendizaje es grande no es cierto todas las asignaturas que ustedes tienen eso representa un ciclo pero yo lo que estoy haciendo es una parte de ese proceso el siguiente una inspección veamos que es lo que nos dice como le denomina aquí inspección tiene lugar a una inspección cuando se examina un objeto para su identificación o se somete a verificaciones en cuanto a cantidad o calidad de sus características pueden haber varias inspecciones no necesariamente como les dije en el producto final yo podría ir haciendo inspecciones en los procesos no ir verificando mientras se corta que yo sea la persona que estoy cortando la madera corto y paso al siguiente puede haber aquí una inspección en el momento que yo entrego podría haber una inspección para verificar que el producto que yo estoy entregando esté correctamente se haya cortado con las con las medidas adecuadas tenga características que están establecidas en cierta norma el transporte transportes tiene lugar un transporte cuando se mueve un objeto de un sitio para otro excepto cuando el movimiento forma parte de una operación o es originado por el operario en el puesto de trabajo durante una operación o una inspección todo lo que se refiere cuando yo estoy haciendo aquí el corte y tengo que moverme un poquito porque la máquina tengo que calibrar eso no se concibe como transporte sino que es el transporte cuando la pieza yo la he cortado y entrego ya al siguiente a la siguiente persona que haga la actividad que le corresponda demora tiene lugar demoras cuando las condiciones o circunstancias excepto las inherentes al cambio mencionado de las características físicas o químicas del objeto no permiten la ejecución de una siguiente acción prevista entonces hay una demora ¿por qué? porque el señor que está allá tiene que esperar que yo le entregue la pieza y puede haber una demora de 1, 2, 3, 5 segundos o minutos el almacenaje tiene lugar un almacenaje cuando un objeto se guarda o se protege de manera que no se puede retirar sin la correspondiente autorización una manera de bodegas ¿no? que podrían ser bodegas pequeñas podríamos tener bodegas de productos semi elaborados para que luego en lo posterior de esa bodega salga un ensamblaje final y combinado como ya lo dijimos cuando indica actividades realizadas conjuntamente por el mismo operario en el mismo punto de trabajo ocurren al mismo tiempo pero no se sabe cuál de las dos empieza primero los símbolos empleados para dichas actividades operación e inspección se combinan con el círculo inscrito en el cuadro con el otro indicarían la combinación serían las actividades combinadas de lo que ya acabamos de indicar un ejemplo un diagrama de flujos sencillo que he puesto aquí en el caso del torneado aquí está algo que ustedes están más al tanto tuvieron taller mecánico en algún momento y miren cómo vamos analizando inicia el proceso tenemos el inicio de de un proceso vamos a una operación si recuerden esto era operación de torneado en el torno la pieza gira y comienza el proceso luego inspección se hace una inspección que demora tres minutos puede ser que sea necesario verificar medir con el calibrador o pie de rey con el micrómetro ver las dimensiones ver si la tolerancia deben haberles en algún momento explicado eso si una pieza le dicen que tiene 20 milímetros pues es difícil hacerle 20 preciso entonces hay una tolerancia en más o en menos entonces todo eso puede ser parte de la inspección como digo podría ser mediciones de esa pieza luego de la pieza se lo acumula en algún sitio que está listo para transportarse y se espera para transportar 15 minutos si tiene que transportarse haga una pieza 2, 3, 4, 5 he hecho 10 piezas y eso tengo que ponerle un recipiente y el recipiente es llevado cuando están 20 piezas hay una demora luego de ello hay transporte se lo lleva se lo transporta internamente repito esto por si acaso dentro de la misma planta industrial va al almacén que tiempo demora esto 6 minutos y hasta el embarque hasta llevar al embarque nos dura un tiempo de 2 minutos y hemos terminado el proceso quisiera aquí que alguna pregunta estamos de acuerdo si ingeniero de acuerdo hasta el momento si alguien tal vez alguna pregunta alguien más bueno entonces vamos avanzando un poquito más vamos con los factores que determinan la adquisición de equipo maquinaria que es lo que debemos de considerar voy a comprarme un torno digamos como digo que tal vez ahí es más claro para nosotros por la formación quien me provee el torno entonces el proveedor quien va a ser voy a comprarme un torno proveniente de los Estados Unidos de Europa no sé Brasil creo que también fabrican tornos entonces quien va a proveerme el torno luego de ello tengo que analizar el precio como es lógico ¿no? si acá hay un 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 bonito adecuado que me sirve pero cuesta 100 mil dólares acá hay otro torno así mismo que me sirve tiene ciertas cositas no tan buenas pero me cuesta 80 mil dólares entonces analizo ¿no? estoy ya comenzando a analizar las dimensiones dato que se usa al determinar la distribución de planta es importante ¿para qué? para ver el tamaño ¿no? si yo voy a comprar un torno pero solamente necesito para hacer piezas digamos del tamaño de este esfero sé que es exclusivamente para para eso pero me están vendiendo un torno de tres metros de de largo alguien puede decir sí compresa nomás para que le dé cualquier uso pero eso ¿qué va a significar dentro de la planta? voy a necesitar un mayor tamaño la capacidad de este depende del número de máquinas requeridas yo necesito hacer tornear 20 piezas por hora en la capacidad me dicen vea no 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 podemos darle la máquina que nosotros le estamos vendiendo solo puede hacer 10 o voy a otro otro persona que provee el torno dice sí no hay problema nuestra máquina cumple con lo que usted requiere puede hacer las 20 piezas por hora la flexibilidad perdón aquí la capacidad de número de máquinas si no hay más me dicen no mire solamente tenemos esta máquina que nos puede hacer 10 piezas por hora yo necesito hacer 20 por hora entonces que me va a tocar comprar dos máquinas dos máquinas ubicar las dos máquinas en la planta y eso significa un mayor tamaño la flexibilidad que pueda tener esa máquina ese torno es flexible el torno que me sirve para hacer este tipo de pieza pero también me sirve para hacer este otro y me sirve para hacer esta otra pieza de acá entonces digo me parece bueno porque en un momento si se me daña el torno en lugar de hacer esta pieza yo voy a construir esta otra pieza de acá entonces tenemos flexibilidad la mano de obra para la operación puede ser que sea un tipo de torno muy complejo con una tecnología muy elevada que si lo traigo quien sabe aquí no encuentro a persona que lo pueda que lo pere puede ser que el costo de mantenimiento sea muy alto sobre todo esto hay ocasiones ciertos tipos de maquinaria que cuando se tiene tecnología muy alta un sistema robotizado traigo una máquina una maravilla es prácticamente un robot pero el problema del mantenimiento tengo que traer al técnico el que lo puede darle mantenimiento desde los Estados Unidos desde Europa y el viaje de él me cuesta 6.000 8.000 10.000 dólares el consumo de energía que está relacionado con lo que se refiere al uso eficiente de la energía si voy a adquirir una máquina por supuesto tengo que ver aquella que consuma en la menor cantidad la infraestructura necesaria ejemplo alta tensión eléctrica entonces puede ser que se me dificulte tanto me compro yo un torno pero tiene una máquina tiene un motor muy grande y con los cuales tengo que hacer ya no me pueden dar la empresa eléctrica no me puede dar el servicio en baja tensión ¿por qué? por el tamaño del motor entonces me dicen no usted necesita un servicio en media tensión para ello hay que construir una red de 13 mil 800 voltios de uno dos tres cuatro kilómetros para que obtenga el servicio podría ser este el problema los equipos auxiliares que se necesitan todo el equipo de auxiliares que sean necesarios complementarios puede ser que sean así mismo de fácil o de muy difícil de de consecución de tamaño pequeño de tamaño grande costo del transporte fletes y seguros voy a comprar la la máquina voy a traerle desde Europa tengo que pagar un flete tengo que hay que pagar seguros eso es algo fundamental y que de paso también les menciono que es muy importante que se considera dentro de lo que es el maquinaria solo tenemos aquí en el país en el Ecuador un poca cultura acerca del uso de los de los seguros prueba de ello los vehículos mismos si ustedes tienen en sus familias o algún familiar un vehículo si haremos una encuesta de cuáles de esos vehículos tienen seguro estoy seguro que será un mínimo porcentaje no sé yo me imagino así a priori que tal vez un 5% de los vehículos puedan tener algún tipo de seguro pero en lo que se refiere en el transporte si debemos nosotros asegurar el proceso nos hemos comprado un torno de 100 mil dólares lo estamos trayendo desde Europa y el transporte desde Puerto Bolívar hacia acá se viró el carro se destruyó el torno que pasaba si no había seguro la situación estaba ahí bien complicada el costo de la instalación y puesta en marcha que así mismo podría ser en algún momento podría ser un costo elevado la instalación comprado una máquina tan compleja automatizada a lo máximo que no puede aquí ninguna persona o a veces dicen para darle garantía nosotros el proveedor puede decir para darle garantía a ese equipo tiene que instalar un técnico nuestro y tiene que irse desde el país de origen a Ecuador tiene que ir un técnico a instalar y la disponibilidad de repuestos que también es algo muy muy importante así como los vehículos vehículos muchos de ellos han fracasado en sus marcas han llegado a algunos tipos de marcas y a pesar que al inicio tuvieron algún tipo de comercialización luego se ha disminuido y han desaparecido porque no tienen la disponibilidad de los repuestos así mismo tenemos acá también que analizar que si necesitamos algo pequeño no tengamos que mandar a traer el repuesto desde el país de origen viene un torno desde Alemania acá y cada vez que necesitamos algo mandar a hacer una importación desde Alemania hacia acá y que eso nos demora dos semanas tres semanas un mes la consideración es la distribución de planta la integración total debemos pensar en forma íntegra en integrar todos los factores que afectan la distribución para obtener una visión del conjunto y tratar de ver todos los procesos que se deben realizar y cómo vamos a eso a integrar o no cómo va a estar integrados los diferentes procesos con una consideración de la mínima distancia de recorrido reducir el manejo de los materiales y la distancia que debe ir de un material sea lo mínimo posible la distancia de recorrido de los materiales la utilización del espacio cúbico y el espacio de tres dimensiones considerar el espacio vertical a veces hay problemas de eso la altura de ciertas naves industriales no son las adecuadas las hacen muy bajas quiere introducir algún tipo de máquina máquina grande no entra y si se quiere en algún momento poner si es en alguna bodega esas perchas que hay de bodega se quiere poner a una cierta altura bodega perchas de 4 metros 5 metros 6 metros no se la puede colocar porque no se hizo esas consideraciones la seguridad y bienestar para el trabajador que debe haber seguridad industrial bienestar mismo como aquí se indica consideraciones de departamentos médicos aunque en empresas pequeñas esto ya es el seguro el que los toma directamente pero hay empresas un poquito más grandes ejemplo el caso de la empresa eléctrica regional del sur tiene un departamento médico con sus dos médicos un odontólogo y enfermera si bien es cierto este es un departamento que está ligado al al IES al instituto de seguridad social pero digamos trabaja como un anexo del IES con eso se da mayor facilidad de que los trabajadores puedan hacerse atender la flexibilidad de la distribución que debe ser fácilmente reajustable la ubicación si yo en la en la planta mañana pasado esta máquina que estaba aquí la quiero desplazar por algún motivo uno dos metros de acá que no me trae mayores dificultades y que no tenga que romper quien sabe cuántas cosas para desplazar hacer ese desplazamiento de la de la maquinaria estamos hablando de una cierta flexibilidad en la distribución una buena distribución de la planta es la que nos proporciona las condiciones de trabajo aceptables son cosas lógicas que nos comienzan a salir en este momento permite la operación más económica mantiene las condiciones de seguridad y bienestar para los trabajadores en base a todas las consideraciones esto es lo que vamos a resultar de una buena a tener una buena distribución en una planta un ejemplo que les había puesto una planta industrial aquí podemos observar tornos de lo que se ve parece que son todos tornos tenemos una dos tres cuatro cinco tornos y debe haber la mejor distribución parece que acá debe ser donde se coloquen las piezas posiblemente las piezas que se tornean se coloquen aquí recuerden lo que habíamos indicado el transporte que decíamos internamente tiene que estar en una mínima cantidad la distancia menor posible y siempre guardando el orden la distribución de la maquinaria guardando un orden asimismo una distribución de planta aunque aquí no se ve muy ordenado que se diga para fabricación de garbanizados para la construcción de líneas y redes de distribución se utiliza en los postes me imagino con lo que vieron ya les debe venir en mente además que estudiaron ustedes sistemas eléctricos entonces ahí deben haber visto los materiales pregunto están estudiando sistemas eléctricos o ya estudiaron están estudiando ok entonces muchos de estos entiendo que si no los han visto todavía los van a ver ya mismo cuando hagan un proyecto de electrificación son herrajes galvanizados materiales de hierro que tienen una capa de zinc con el propósito de evitar el óxido que se utiliza ustedes como digo tal vez no hayan estudiado pero deben haberlos visto deben haberlos visto en las calles en la vía pública se ve estos materiales factores que influyen en la distribución de la planta tenemos los materiales materias primas productos en curso productos terminados disculpen las cinco horas de clase ya está empezando la maquinaria número de trabajadores la estructura organizacional administrativa que se puede tener y el movimiento de personas y materiales la facilidad también para que las personas puedan movilizarse dentro de la de la planta la para el caso de esperas almacenajes temporales y permanentes que se podría tener en esperas productos semi elaborados o ya terminados también por eso habla de temporales y permanentes los servicios de mantenimiento inspección programación control y otros el edificio los elementos y particularidades interiores y exteriores del mismo las instalaciones existentes cubiertas qué tipo de cubiertas se lo va a tener a lo mejor haya que hacer algún tipo de piso especial colocar no solamente cemento en el piso puede ser que en algún tipo de planta de producción sea necesario colocar baldosa o alguno de los tipos de pisos más complejos inclusive y versatilidad flexibilidad y expansión cálculo de las áreas de la planta luego de conseguir la distribución ideal de la planta se debe calcular las áreas de cada departamento o sección las principales áreas a considerar nos dice que son la recepción de materiales y embarque del producto terminado y el ingreso de insumos y lo que ya sale el producto terminado los almacenes de materia prima producto en proceso y producto terminado aquí cuando nos habla de almacenes se refiere a las bodegas es un término muy utilizado este el de almacenes aquí en nuestro medio más conocido como bodega donde se almacena el producto el almacenaje que puede ser de la materia prima el producto en proceso o también el producto ya terminado para el departamento de producción la parte administrativa que podría estar allí el jefe de producción el director de producción con control de calidad podría ser un solo sitio o podrían ser varios lugares si se necesita hacer inspecciones a lo largo del proceso podríamos tener varios puntos de control de calidad servicios auxiliares de agua caliente aire a presión cuarto de transformadores y cualquier otro tipo más que podríamos tener aquí nos habla de agua caliente podría agua fría el agua potable sanitarios como es lógico no necesitan explicación oficinas para la parte administrativa contadora secretaria el gerente general mantenimiento el espacio para las personas donde van a hacer el mantenimiento el arreglo de los equipos pintado a lo mejor de alguna parte de la maquinaria lijado área de tratamiento o disposición de desechos contaminantes recuerden ya habíamos mencionado esto no podemos después de un proceso productivo coger y lanzarlo al río por las normas ambientales en algunos casos se necesita hacer tratamiento de esos desechos que pueden ser desechos sólidos desechos líquidos pueden ser emisiones al medio ambiente son aspectos que se debe tener muy en cuenta y que en algún momento puede ser que sea necesario dar un espacio adicional dentro de nuestra planta quien sabe hacer un espacio adicional para poder hacer estos procesos de tratamiento un ejemplo de ubicación de la planta que se ha colocado donde aquí que podemos resaltar nos dice si no está un poquito a ver si lo hacemos más grande aunque sea para verlo por partes paletes bolsas de frutos secos ya nos da con eso una idea que podrá hacer esto una planta procesadora de frutas no posiblemente para hacer algún tipo de jugo de vino a ver aquí vamos vamos viendo los principales al menos a ver que nos dice relaciones de máquinas y potencias uno posicionador a ver donde estamos el uno el uno el uno acá acá está el uno posicionador el posicionador dos termosellador que nos pone aquí con las potencias de 10 kilovatios dos termosellador tres conformador de bolsas miren el producto iría así por aquí circular tres y el cuatro agrupador va por acá agrupador cuatro cinco horno retráctil cinco el horno retráctil seis a ver seis palentizador seis 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 aquí tenemos un seis hay un seis seis este es el el seis seis siete siete dispensador de palets siete dispensador de palets seis dispensador de cartón un dispensador de cartón y aquí debe ser esto para el jugo ya ponerle en el en el cartón así se se entendería ocho enfardadora ocho enfardadora aquí está ocho enfardadora diez montacargas ya por acá ya sale el producto por aquí ya está saliendo ya si es que se hizo vino se hizo jugos a lo mejor a lo mejor ya en cartones de de diez unidades de quince unidades ya está saliendo todo a través de un montacargas ya se lo retira once T1 T1 T2 T3 cintas transportadoras miren como nos pone con las botellas inclusive no aquí hay unas un espacio para gradas subir algún piso superior un ejemplo un ejemplo de distribución de planta y bueno yo creo a ver como estamos aquí vemos vemos con esta otra lámina para podríamos terminar ahí por el día de hoy no distribución de plantas y con los cortes hagamos un poquito más grande el tipo de cubiertas eso ya tiene que ir acompañado ahí ya se necesitaría de alguna persona especializada ya en este asunto de cubiertas para que nos indique cómo tiene que ser eso y algunos cortes que tenga la algunos cortes de la planta industrial bien yo creo que antes de entrar en el estudio organizacional podríamos dejarle en esta parte les consulto hay alguna pregunta eso está bien estamos de acuerdo está claro bueno veamos el listado voy a hacer voy a ver la asistencia estamos en que hoy día 4 de junio señor ahuisaca señor ahuisaca ahuisaca morocho señor ahuisaca morocho buri presente ingeniero caraguay presente ingeniero cedeño presente ingeniero celi celi presente ingeniero cueva presente ingeniero flores presente ingeniero herrera presente ingeniero jaramillo presente jiménez señor jiménez presente ingeniero lamás lozano presente ingeniero ludeña presente ingeniero a ver nos quedamos ludeña malacatus ingeniero dijo el compañero que le dé permiso porque no tenía energía eléctrica bueno morales presente ingeniero nubra presente ingeniero pacha ingeniero el compañero pacha está presente pero tiene problemas con el micrófono le escribió el chat ya ok justo llego acá algo al chat sí señor pacha dice no sí a ver dónde estaba pacha paladines presente ingeniero pauta presente ingeniero pauta rurales señor pauta rurales pesantes presente ingeniero popa señor poma sainz sainz sánchez 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 siavichai presente ingeniero ¿Tandazo? Presente, ingeniero. Torres, señor Torres. Presente, ingeniero, presente. ¿Vera? Presente, ingeniero. Ya, ok, muy bien. Bueno, entonces, daríamos por terminada la clase y nos vemos la siguiente, ¿sí? Vayan, les sugiero, vayan chequeando las láminas, ¿no? Para que no se olviden y también ya cuando, tal vez de aquí unas dos clases más, terminemos ya esta unidad y hemos de hacer una prueba. Entonces, no vayan dando una ojeada a las láminas. Sí, alguien me pregunta. Discúlbreme que le interrumpa, lo que pasa es que recién me informa el compañero Poma que no, que se le había ido el internet justamente cuando ha tomado lista y no avanzó a contestar. O sea, ¿estuvo él en clases antes? Sí, 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 sí estuvo, pero justamente se le ha ido el internet antes de contestar. Ya. Ya, gracias, ingeniero. Ya. A ver, acá, no. Entonces, nos vemos la siguiente clase, ¿no? Descansen, cuídense mucho. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias.